Última vuelta, última vuelta, última vuelta, última vuelta, última vuelta. Acá viene peleando por el segundo y tercer puesto, Peñal. Y Donardi. Donardi en segundo puesto, tercero Peñal. Asaba estaba bastante decidido. Ay, apúrense que me quiero ir. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vos te regalás ahí. ¿Yo? Sí, obvio. ¿Qué? El pollo lo aplaude, ¿no? Pero prás, si la gente se ofenda, la garra de la medicina, que ahí todavía no llegaron. Ya los pollo lo aplaudió, no lo fue, ¿no? Lo dejó ir el pollo a usted. Acá viene el cuento. Se quedó, güey. ¿Qué está? Correte, Toto. ¡Gracias!